Loco por abrazarte y llenarte de besos Loco por enseñarte a querer en exceso Excesivamente, orgullosamente Loco Loco por abrazarte y llenarte de besos Loco por enseñarte a querer en exceso Excesivamente, orgullosamente Loco Me quedo dando vueltas en mi habitación Me siento solo y triste sin tu corazón Es lo que siento, esa sensación Y por ti sufro en esa canción Busqué otro lugar pero no encontré Porque bebé nunca te olvidé Es solo que siento, esa sensación Y por ti tiembla mi corazón Cuando miro tu imagen en el computador Tiembla mi mano y me descontro yo Cuando miro tu imagen en el computador Tiembla mi mano y me descontro yo Loco por abrazarte y llenarte de besos Loco por enseñarte a querer en exceso Excesivamente, orgullosamente Loco Loco por abrazarte y llenarte de besos Loco por enseñarte a querer en exceso Excesivamente, orgullosamente Orgullosamente Loco Cuando estés sola Cuando estés sola, piensa que estoy a tu lado Porque siempre te estaré extrañando Y pensando en que Estoy Loco por abrazarte y llenarte de besos Loco por enseñarte a querer en exceso Excesivamente, orgullosamente Loco No sé por qué No sé por qué, si enamorado estoy Contigo cargo esa ilusión De sentirme amado en esta ocasión Ser valorado como un niño estoy Busqué otro lugar, pero me encontré Porque bebé, nunca te olvidé Es solo que siento esa sensación Y por qué tiembla mi corazón Loco por abrazarte y llenarte de besos Loco por enseñarte a querer en exceso Excesivamente, orgullosamente Loco Loco por abrazarte y llenarte de besos Loco por enseñarte a querer en exceso Excesivamente, orgullosamente Loco Esta historia de amor fue interpretada por Eliomar el melódico Y Samuel el poeta musical En compañía de Dan Producciones Para todas esas personas Que quieren amar para toda la vida Loco 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 Gracias.